¿Cómo derrotar a Petro? Por Luis Alfonso García Carmona Bastaron solo 9 meses para que la inmensa mayoría de la población colombiana se convenciera de la necesidad inaplazable de echar a Petro y su camarilla del poder antes de que culmine la funesta tarea de destruir al país. Lo que hasta ahora no ha sido muy claro es el medio o camino para lograrlo. Algunos empezaron a organizar marchas de protesta sin un objetivo muy definido o con el inocente mensaje pedir la renuncia del guerrillero presidente. Por su parte los políticos de profesión, los mismos que propiciaron por activa o por pasiva la toma del poder por el castrochavismo se han dedicado a buscar nuevamente el apoyo electoral en las próximas elecciones dizque para convertirlas en un verdadero plebiscito contra Petro ocultando que el tirano con una registraduría a su servicio inmensas fuentes de financiación y dominio territorial a través de grupos armados aumentaron su poder en todo el territorio nacional. Mientras las gentes honestas protestan a su manera y con los limitados medios de que se disponen, los políticos con algunas poquísimas excepciones se ocupan de votar favorablemente las reformas que el sátrapa ha llevado al Congreso. Ahora ha surgido la iniciativa de recolectar firmas para una consulta que busca derogar algunas de las reformas propuestas por el social petrismo. Consulta poco viable por el número de firmas que requiere, la demora de su trámite y los serios obstáculos que encontrarán el Congreso y la Corte. No somos partidarios de soluciones por fuera del Estado de Derecho y precisamente la Constitución y la ley encontramos el mecanismo que permitirá al país librarse del presidente guerrillero. Acaba de erradicarse en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia contra Gustavo Petro por indignidad en el ejercicio del cargo, ya que violó de manera absolutamente comprobada los topes financieros en la campaña electoral. Denuncia incuadada por el distinguido jurista especializado en asuntos electorales, Dr. José Manuel Abuchaybe. Las normas son contundentes. Constitución política de artículos 174, 175 y 178, ley 1475 de 2011 y expone que quien haya incurrido en dicha infracción debe ser restituido del cargo. Si el evento se deriva en consecuencias penales corresponde su juzgamiento a la Corte Suprema de Justicia. Son normas vigentes de cuya aplicación no hay nadie exento. No se trata de un hecho sometido a una apreciación subjetiva, pues solo se requiere comparar de manera objetiva los topes aprobados con las sumas gastadas en las campañas, bien sea mediante aportes en efectivo o bienes y servicios, los cuales deben ser registrados obligatoriamente como donaciones. La campaña petrista superó con amplio margen el monto gastado por sus oponentes. Constrataron 71.000 testigos electorales y un experto español que dirigió su operación, y no aparecen registrados ni los pagos a los testigos ni los del asesor. Por tratarse un juicio político, es obvio que todos los ciudadanos podemos y debemos participar. La mejor manera de hacerlo es apoyar la denuncia con nuestra firma, para lo cual ya los organizadores están diseñando la forma de hacerlo en forma virtual o físicamente durante las próximas marchas de protestas que se están programando. No podemos legitimar con nuestra pasividad un régimen que se está tomando el poder con métodos fraudulentos. Si los políticos no asumen su responsabilidad de respaldar con valor esta iniciativa, lo hará el pueblo, el mismo que rechazó en el plebiscito el claudicante acuerdo de La Habana. Contra quienes creen que el camarada Petro se saldrá con la suya comprando la conciencia de quienes deben investigarlo y juzgarlo, les notificamos que demostraremos ante el Congreso que las inmensas mayorías del país quieren que se haga justicia, ya que el guerrillero presidente no está por encima de la constitución y de la ley. Por supuesto, las marchas de protestas y las heroicas manifestaciones de la reserva activa de la fuerza pública cuentan ahora con un mensaje claro y contundente, fuera Petro, pero dentro de los límites del Estado de Derecho. Quien propicia el golpe de Estado es el presidente guerrillero, que ha violado la separación de poderes y las normas constitucionales desde que se posesionó en forma espuria de su carne.